Bueno, estamos en líquida que es el que usted está levantando el tema del sindaco, ¿no? ¿Está levantando el sindaco? No, 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 no. Mi parte de eso es cambiando el sindaco, que es una nueva dirección, una señalista, y una nueva representación, y una nueva representación, una nueva representación, una nueva representación, pero realmente estoy en el que no presenta la unión de la propiedad de su dirección aunque no hay que darme tonalidad de valorar a tu voto y que ha estado en el documento de la presencia, que no le få contraindicado por que la presencia proponía y proponía que no hablara que sea que suizo en el momento 5 de la segunda y siempre a uno de los que lo sale en ese alto y tu ruose de los años